Es Melanio Con una moneda me encontré, y así mismo me encontré, con una linda mujer Pero lo que no sabía, que esa mujer era por interés Pero lo que no sabía, que esa mujer era por interés Esa mujer, por interés, yo no la quiero, por interés Todo lo tuyo, por interés, yo no la quiero, por interés Ella me ama, por interés, solo me busca, por interés Todo lo tuyo, por interés, me quiere mucho, por interés Salí a beber un trago, una linda mujer encontré Pero lo que no sabía, que esa mujer era por interés La mayoría de mujeres, siempre están como cazafortuna Por eso es que yo no puedo, confiar ya en ninguna Ay yo salí a beber un trago, una linda mujer encontré Pero lo que no sabía, que esa mujer era por interés Esa mujer, por interés, yo no la quiero, por interés Todo lo tuyo, por interés, yo no la quiero, por interés Ella me ama, por interés, solo me busca, por interés Todo lo tuyo, por interés, me quiere mucho, por interés Amigo mío, ten cuidado, si una mujer te viene con seducción Amigo mío, ten cuidado, si una mujer te viene con seducción Eso es símbolo de interés, y te lo digo yo en esta canción Tan solo es por interés, y te lo digo yo en esta canción Esa mujer, por interés, yo no la quiero, por interés Todo lo tuyo, por interés, yo no la quiero, por interés Ella me ama, por interés, solo me busca, por interés Todo lo tuyo, por interés, me quiere mucho, por interés Melanio Belén, tu cadete mami